Hola. En esta lección, vamos a hacer un cálculo para encontrar el costo variable por dólar de ventas. El objetivo de esto es tomar los costos totales aquí, y dividir la parte de costo variable y la parte de costo fijo. Entonces, como sabemos, se vuelve muy importante desglosar el costo por comportamiento. Y si conocemos el comportamiento exacto, si es un costo variable o si es un costo fijo, eso no es un problema, pero habrá muchas áreas en las que no estamos muy seguros de que pueda ser un costo mixto. Es posible que no sepamos exactamente la parte variable o fija, y es posible que necesitemos hacer algún tipo de estimación para desglosar una parte variable y fija por varias razones. Y en este caso, si tenemos un conjunto de datos como este, en este caso, tenemos el costo total aquí, lo que estamos tratando de averiguar es básicamente la parte variable. Y una vez que encontramos la porción variable, podemos averiguar cuál sería la porción fija. Ese va a ser el intento que vamos a usar, una especie de estimación que es el método de alto-bajo, lo que significa que vamos a tomar el punto alto comparado con el punto bajo, y llegar a un costo variable por dólar de ventas, en este caso, y lo usaremos para desglosar el costo variable y luego determinar el costo fijo. Así que veamos cómo funcionaría esto. Así que vamos a tomar la fórmula aquí, que va a ser el costo en el punto más alto menos el costo en el punto más bajo sobre el volumen, en el punto más alto menos el volumen en el punto más bajo. Entonces, en este caso, los costos van a estar aquí. Eso es lo que estamos tratando de dividir entre el punto alto y el punto bajo. Y el volumen en este caso van a ser los dólares de venta. Así que aquí están los dólares de las ventas, y vamos a usarlos como denominador en este caso. Así que vamos a hacer esto. Así que primero vamos a decir el costo en el punto más alto. Así que podríamos mirar este conjunto de datos y decir, mmm, ¿dónde está el punto culminante aquí? No es un conjunto de datos muy grande, pero es mucho mejor, y podría ser útil en otros casos, cuando tenemos más datos para usar, la fórmula de es igual al máximo. Así que estamos buscando el número máximo. Así que voy a decir que el máximo de estos números aquí nos va a dar los 249. ¿Tiene sentido? Que 249 parece el número más grande en el conjunto de datos? ¿Tiene sentido? Voy a decir, muy bien. Vamos a tomar ese número y voy a decir menos el mínimo. Así que voy a decir que es igual al mínimo, o al número más pequeño. Usando nuestra fórmula, resaltando este conjunto de datos una vez más, vamos a decir que el número más pequeño en el costo es el 60 y un sí, eso parece correcto. Así que vamos a decir, está bien, eso se ve bien. Y luego, en el denominador, obtuvimos el volumen, y eso va a ser las ventas en este caso, así que vamos a hacer lo mismo y decir, es igual al máximo del volumen, el máximo de estos números, eso por supuesto, va a estar relacionado con el máximo del costo, lo más probable. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, bueno, en este caso, la parte variable sería el dólar de venta, los 350, 6000 por 67 centavos siendo la parte variable, y luego la diferencia va a ser la parte fija de este número aquí, la diferencia entre la parte variable y el total. Así que haremos ese cálculo para probar eso aquí abajo, ese mismo cálculo para probar que ese es el caso en el punto alto y el punto bajo, lo que significa que este es un buen número para usar básicamente como un promedio, una estimación. Bien. También tenga en cuenta que formateamos esto aquí para que tenga decimales. Entonces, si vas a la pestaña inicio, y vas a los números y agregas los decimales así, de lo contrario sería solo un 1, así que agregamos decimales. También tenga en cuenta que si no fuera par y solo 67 centavos, entonces tendría un número redondeado, y eso le causará problemas. Cuando hagas el cálculo final, podrías equivocarte un poco debido a, por supuesto, el redondeo. Así que siempre tenlo en cuenta cuando intentes probar estos cálculos. Así que ahora lo que vamos a hacer es tomar este número en los puntos altos y en el punto bajo, vamos a calcular el costo variable, y el costo fijo del punto alto y el punto bajo. Puntos y ver que lo que sucederá es que la parte del costo fijo será la misma, que está en esos dos puntos extremos, que es lo que esperaríamos que el costo fijo sea el mismo. Y, por lo tanto, es un buen tipo de estimación para usar. Entonces, para hacer eso, vamos a calcular el método de alto-bajo, el costo fijo en el punto alto. Aquí, vamos a comenzar con el costo total en el más alto, así que voy a poner esto en la columna exterior. Ya sabemos lo que es. Por supuesto, ese va a ser este número. Pero vamos a usar esa función máxima de nuevo, o voy a usarla porque es algo muy agradable de usar. Voy a decir que el punto culminante va a ser este. De estos números. ¿Cuál es el máximo ahí? Va a ser el 249, 136, luego vamos a calcular el costo variable en el punto más alto. Así que el costo variable va a ser este, este costo variable en ventas, multiplicado por el costo variable por dólar de ventas. Así que voy a tirar de esto hacia adentro, voy a poner dos puntos, y luego estoy debajo de esto. Voy a decir que el volumen está en el punto más alto, el volumen está en términos de dólares de ventas. En esta columna, voy a ir a la pestaña inicio, voy a ir a la alineación y le pongo sangría, y luego voy a decir que esto es igual al máximo, una vez más, de los dólares de ventas aquí. Y eso nos va a dar el 356 y nosotros, por supuesto, vamos a multiplicar eso por el costo variable por dólar de ventas que calculamos aquí. Así que voy a presionar tab, vamos a decir que es igual a, y solo voy a señalar este número aquí y escribir, ¿por qué salió a uno? Porque tenemos que ir a la pestaña inicio. Tenemos que ir a los números, y tenemos que sumar los decimales para tener los 67 centavos. También voy a ir a la fuente de la pestaña inicio y sublayar eso. Y voy a hacer clic aquí e ir a la pestaña inicio, y la alineación y sangría que nos va a dar el costo total en el punto más alto. Eso nos da el costo variable total en el punto más alto, porque el costo total está aquí. Así que la variable total, vamos a ponerla en la columna exterior ahora. Así que voy a decir que es igual a los 356 mil veces los 67 centavos de costo variable por dólar de ventas. Y vamos a decir que esa es la parte variable. Voy a ir a la pestaña de inicio, y subrayar que este es el total en este momento en términos de costo. Esto es lo que estamos estimando que es la porción variable basada en el volumen, o las ventas multiplicadas por el costo variable por dólar de venta. Por lo tanto, si tomamos el total menos la parte variable, obtendremos el coste fijo. La parte fija será igual a 249, 136, menos voy a presionar la flecha hacia arriba para que podamos ver ese número. Entonces, obviamente, este cálculo es este número menos este número, o el costo total menos la parte variable, significa que tenemos la parte fija. Ese será el costo fijo. Así que lo hicimos para el punto culminante de este punto. Ahora vamos a hacer lo mismo para este punto y vamos a ver que el costo variable va a cambiar drásticamente, por supuesto, porque eso es lo que debe diferir, y lo que no va a cambiar va a ser la parte fija, porque debe ser fija. Eso es lo que esperamos que suceda en estos dos puntos extremos altos y bajos. Así que vamos a tener el costo total en el mismo punto bajo, el mismo cálculo. Así que vamos a poner eso en el otro extremo. Voy a decir que es igual al mínimo, para que los hombres de, y, por supuesto, sepamos lo que va a hacer. Va a ser ese 61, pero es tan agradable usar la fórmula. Así que puedo decir, ahí está. Ahí está el 61. Luego vamos a tener el costo variable en el mínimo. Vamos a poner nuestros dos puntos aquí. Vamos a sangrar y luego el cálculo va a ser el volumen en el punto más bajo en términos de dólares multiplicado, por supuesto, nuestro costo variable por dólar de ventas. Así que el volumen en el punto bajo, voy a presionar tab. Ya sabemos lo que va a ser. Va a ser ese 75 2, pero voy a usar igual a la función min, solo para enfatizar el hecho de que va a ser el más pequeño de este grupo de datos. Y solo porque es divertido usar la fórmula mínima, está bien. Y luego vamos a decir que el costo variable por ventas, va a ser igual a la misma parte del cálculo de aquí, el costo variable por ventas. Y ahí lo tenemos. Voy a destacar estos dos. Vamos a ir a la pestaña inicio, vamos a ir a la alineación, y sangría, y vamos a obtener este número. Por supuesto, de igual a este mismo número aquí, o es el mismo cálculo aquí arriba. Bien, ¿por qué es uno? Porque necesitamos sumar decimales. También tenemos que subrayarlo. Tiene que verse así. Entonces, ¿por qué no vamos a esa y vamos a la pestaña de inicio y decimos, presionamos pincel, y luego volvemos aquí y pintamos, lo pincelamos y se formateará, agregando los decimales y el subrayado, lo cual es bueno, eso nos dará el costo variable total en el punto alto o en el punto bajo. Así que voy a tabular aquí. El costo variable total en el punto más bajo va a ser igual al volumen en términos de dólares de ventas, en este caso, multiplicado por el costo variable por dólar de ventas. Y entra. Voy a volver allí. Vamos a ir a la pestaña inicio. Vamos a llegar al subrayado. Y si este es el total y esta es la variable, la diferencia debe ser el costo fijo. Y esperamos que el costo fijo llegue a lo que esperamos que este costo fijo sea de 10.006, 16. Lo mismo que hizo para el punto culminante. Esa va a ser la idea. Tenga en cuenta que los costos variables son muy diferentes. Esperaríamos que ese fuera el caso si tuviéramos el perfecto. Desglose una parte variable y una parte fija, y esperaríamos que la parte fija sea la misma. Entonces, el costo fijo, el costo fijo va a ser igual al total menos la parte variable, y entramos y obtenemos ese mismo 10, 616, y esa va a ser la idea. Entonces, la idea es que si usamos el método de alto y bajo en los dos extremos, en el punto alto y en el punto bajo, si usamos el costo variable por dólar de ventas, entonces llegamos al mismo costo fijo, lo que significa que parece una buena estimación para todos los puntos, ya que es básicamente un promedio de esa manera. Así que... Gracias. Gracias.